También cientos de feligreses se visitaron desde la madrugada de hoy domingo la imagen de la Virgen de la Altagracia ubicada en la carretera Federico Basilis, tramo Jarabacoa-La Vega. Allí ciudadanos de distintos lugares llegan a pagar promesas que prometieron a cambio de algún milagro. A pesar de que en las últimas horas el clima ha provocado lluvias en esta zona, las visitas de los creyentes continuaron, según informó nuestro corresponsal Roberto Ureño.